día quiere volver, que sean grupos reducidos, obviamente como el fútbol, los entrenamientos, pero tiene muchas ganas de volver. Sí, obviamente, como todos, de volver a esta especie de normalidad, cuando ahí tenemos conectada a Leo, ya la presentamos, a Vero, ¿cómo te va Vero? Pablo Díaz, te saluda. Hola, ¿cómo están? No, tranquilo. Bueno, ¿vos cómo vienen manejando esta cuarentena, con la pandemia, con el parate? Me imagino que trabajando a público. Sí, la verdad que sí, ya se está haciendo un poco largo este periodo, como que uno ya va buscando estrategias, pero bueno, de la mejor manera, buscando alternativas y tratando de aprovechar este tiempo de alguna manera también. Sin duda, porque me imagino, bueno, hace unos programas atrás hablamos con Mariano, con Maida, que decía esto de que por ahí él nos contaba de los chicos del fiscal que a veces tenían ganas de entrenar, había días que no. También es entendible esto de que por ahí las chicas se sientan por ahí sin motivación a la hora de hacer algún trabajo. ¿Es cuestión lógico? Sí, tal cual, tal cual. Es súper común que tengan estos altibajos, porque es muy difícil trabajar sin un objetivo inmediato o concreto. Es la incertidumbre del tiempo que falta, eso complica las cosas. Bueno, además, bueno, se habló en su momento con la vuelta del futuro masculino, que volvía al futuro femenino. En lo personal, esa noticia, ¿cómo la tomaste? ¿Cómo estaban, me imagino, obviamente que quieren volver, todo el mundo quiere volver a esta normalidad, como lo veníamos hablando recién con los chicos? ¿Pero cómo se lo tomaron en el grupo? Más allá de que, bueno, después se comunicó que no se volvía. Y la verdad que generó mucha ansiedad y fue sorpresivo que fue, no sé si faltaban tres, cuatro días cuando se anunció, o cinco. Y más allá de la ansiedad por volver, que todos estamos con muchas ganas, el organizar todo en cinco días para la vuelta era bastante complicado. Así que, si bien generaba alegría, también generaba una cuestión de incertidumbre, el hecho de que tantos tiempos esperando y de repente era, bueno, listo, volvemos. Pero bueno, seguimos con mucha ansiedad esperando el volver a pisar la cancha. Leo, ¿querés preguntarle a Vero? Sí, hola Vero, ¿cómo andás? Dionela te saluda, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Mi pregunta iba, más que nada, a cómo veías la evolución del fútbol femenino en lo general y también puntualmente, ¿cómo lo veías en gimnasia? El fútbol femenino, si bien es una disciplina que hace muchos años que está, como que en los últimos años tuvo una explosión a nivel local y también en AFA, si nos ponemos a mirar hace, no sé, 8 años, 6 años, no había competencia local de fútbol femenino y en AFA había una única categoría. Y esos cambios por los que tanto pregonamos, insistimos, los que amamos el fútbol femenino, se vienen dando en un lapso corto y como acelerado. Si bien faltan muchísimas cosas, vamos camino a un montón de cosas por mejorar, digamos, pero esos cambios se han dado rápido. De hecho, la semiprofesionalización también era algo que lo soñábamos, pero creo que ni los más optimistas pensábamos que iba a ser así, de un torneo para el otro. Y en gimnasia, también el plantel, si bien es un plantel que se conoce en la mayoría o porque jugaron juntas o porque se enfrentaban, porque en definitiva en el fútbol femenino nos conocemos todos, también ha ido creciendo, ha ido madurando. Son jugadoras con muchísimo potencial que todavía tienen muchísimo por brindar y por crecer y bueno, y están en esa evolución contemplando de que la mayoría no tuvo una etapa formativa, de que se están formando al mismo tiempo que compiten. Así que lo veo como evolucionando muy positivamente en general al fútbol y al plantel. Faltan cosas, pero creo que vamos por buen camino. Bien, bien, bien. Aparte porque también volvió el fútbol femenino quizás a gimnasia, obviamente de la mano de ustedes, y después tuvieron un lapso de un año, creo, más o menos, en competencia y poder ascender a primera. No solo ascender a primera, sino que también están o terminaron quizás en los primeros seis equipos. O sea, estaban arriba de la tabla. Y es algo que suena lindo, parece fácil, pero no lo es. Es muy difícil. Tengo la suerte de haber sido parte de, como jugadora, como arquera, y como parte de un cuerpo técnico en ganar dos veces el torneo de la B, pero no es nada fácil. Implica muchísimo sacrificio de las jugadoras, de todas las patas, digamos, de cuerpo técnico, club. Y un quinto puesto, para el que no está en fútbol femenino, le parece que es algo malo. Pero en el fútbol femenino, la mayoría de los clubes, digamos, compiten entre sí para quedar debajo de esos cuatro que, en su momento, ahora se va emparejando, estaban varios escalones encima. Es complicado, pero llena de satisfacción, digamos. Bien. Y ese salto, quizás, también, que tuvieron de la B a la primera, ¿a qué iban ustedes? Porque, obviamente, jugar en primera no es lo mismo, quizás, que en la B. Solo me refiero a lo físico, a que hay otros equipos. Algunos equipos que son medios monstruos, la Wai, Boca, River, algunos que decís, bueno, vos venís de la B recién formando al equipo, más allá de que las chicas se conocían. Eso también era un poco, quizás, difícil. Sí, el ritmo de juego es totalmente diferente. El aspecto físico es totalmente diferente de una categoría a la otra. Y en eso era lo que, en el aspecto físico, había que hacer muchísimo hincapié, mucho trabajo. Y, bueno, y la calidad técnica también empieza a pesar, porque tenés que resolver en menos tiempo. Son cuestiones complicadas a trabajar que llevan tiempo, que como, que no es un dato menor de que estás trabajando con jugadoras en formación, pero a su vez en la máxima competencia del fútbol argentino. Bueno, entonces es formar, pero conseguir resultados también. Así que es una tarea, el fútbol femenino, complicada, pero por eso creo que genera tanta pasión también, y que los que estamos somos tan apasionados. Bien. Bueno, te pregunto yo, Vero, quería saber cómo viste la salida del técnico Mauro Córdoba y cómo ves la llegada de Mariano Maida. Vero, vengo a demostrar que no te fallé. ¿Se escuchó? Sí. Sí. Pero, bien. Lo que te puedo decir es que es una decisión meramente de la subcomisión y del club. Es un periodo de transición, que, bueno, que como todo periodo, genera incertidumbre y cuestiones a resolver. Pero, bueno, es una decisión del club y los que trabajamos en él estamos para sumar y ser parte del crecimiento de la disciplina. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Muy bien. Autista. Mi consulta iba de la mano de cómo visualizabas vos en un futuro, cuando se pueda volver a los entrenamientos, digamos, la preparación de las deportistas. Es decir, ¿cuánto tiempo de entrenamiento estipulás que va a ser necesario para poder pensar en un inicio de la competencia o en una jugadora ya lista para disputar el alto nivel? Y si bien las jugadoras han seguido entrenando, todos sabemos que no es lo mismo el espacio en el que pueden llegar a estar entrenando, el contacto con la pelota. Si nos basamos en cuestiones meramente físicas, yo creo que lo ideal tendría que ser no menos de un mes y medio de preparación. Pero, bueno, a veces los tiempos de AFA no son los ideales o hay otras cuestiones que apuran ese proceso, pero creo que desde el punto de vista fisiológico, no menos de un mes y medio o dos, si fuera lo ideal. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan todo bien? Sí. Sí, ahí se escuchan. Bien, bien. No, recién hoy hablabas esto de la aborción, ¿cómo fueron tus comienzos en el fútbol femenino? Comparándolo con lo que es ahora, ¿te daría ganas de vivir este momento del fútbol femenino? Más allá que ahora lo viví, pero de cuerpo técnico. Sí, lo vivo desde otro lugar. Muchas veces hemos hablado con algunas colegas de decir ¿por qué? ¿por qué no nacimos después? Y nos tocaba vivir todo esto. Nosotros era impensado y soñado todo lo que está pasando ahora. Nada, primero que no había lugares donde ir a jugar ni hablar la cuestión social de los prejuicios ni hablar de la dedicación el lugar que tienen las jugadoras ahora nada, yo jugué con varias con muchas y nada y es una es una chascarrilla siempre de que ahora te hacen notas todo el tiempo antes no nos veía nadie. Bueno, pero es que los medios también son parte de este crecimiento del fútbol femenino. si no nos ve nadie si ustedes no nos ayudan es mucho más difícil el crecimiento por eso siempre agradezco todo el tipo de notas y dedicación al fútbol femenino porque ayudan en este crecimiento. sí imagino también la preparación que por ahí en el momento que te tocaba jugar no la tenía porque te vemos también en las redes que cada tanto hay capacitaciones cursos y eso también me parece que para uno también da satisfacción que se puedan hacer tal cual primero que desde el puesto que a mí me tocaba era raro tener entrenador de arqueras rarísimo tuve la suerte de tener un buen entrenador un tiempo pero después muchísimo tiempo estuve sola y es sumamente difícil aunque sea para hablar con alguien de lo que te está pasando y desde ese punto ya con la semiprofesionalización que todos los planteles tienen un entrenador o entrenadora de arqueras eso avanzó muchísimo ni hablar que antes muchos planteles tenían el DT y con suerte alguien que le ayudaba desde lo físico así que todo eso ha ido colaborando a la evolución de las jugadoras de las arqueras de de todo y en cuanto a la capacitación yo soy como muy este de no quedarme y de buscar todo el tiempo superarme y buscar otras capacitaciones y bueno estoy con este tiempo me ha servido desde ese punto de vista muchísimo claro encima esto de la pandemia la cuarentena también ayuda un poco a esto a poder hacer cursos capacitaciones como decías tener el tiempo que que en la vorágine de de cuando íbamos a entrenar o en alguno de alguna otra cuestión laboral no tenés tanto tiempo como para dedicarte a esto así que como que y lo mismo para establecer vínculos con con otros entrenadores y eso me ha servido muchísimo ¿Leo alguna otra pregunta? Sí por mi parte la última y preguntarle quizás pensando en la en la próxima temporada bueno veremos cuando arranca que cuáles son los objetivos puntuales que estuvieron hablando con con Mariano Maida Si si bien es difícil este puntualizar objetivos por el hecho de no estar en la cancha siempre siempre el el plantel obliga a ir por más todo el tiempo a superarse a estar apuntando cada vez más a crecer tanto futbolísticamente así que siempre con este plantel se va a ir por más siempre bien aparte tienen con qué no es que sí tal cual creo que el único detalle es que ellas se tienen que dar cuenta pero hay material de sobra bien bien además bueno sumaron las incorporaciones de Camila Oqueda jugadora que viene de la guay con la verdad muy buena muy buena pegada a varios puestos también una apuesta de Paulina Tevez así que también me imagino que esas incorporaciones van a potenciar aún más el plantel tal cual sí sí potenciar el plantel y apostar también al crecimiento de las jugadoras que están en plena etapa de formación lo de subir jugadoras desde la reserva porque esto no no es de o sea inmediato la idea es es que la disciplina siga creciendo este a lo largo de los años y ir sumando categorías y que siga creciendo el fútbol femenino para ir cerrando y agradecerte estos minutos cómo cómo estás viviendo esta nueva función de ayudante de campo porque bueno recién decías que toda tu vida fuiste arquera entrenador arquera también el inicio de gimnasia cómo cómo te vas adaptando siempre cuento que tuve una situación particular de que yo hice primero el curso de DT nacional y después jugué al fútbol fue medio raro mi situación así que soy directora técnica técnica siempre la pasión por el arco me llevó a dedicarme más específicamente a ese rol y bueno y la idea también en el club es seguir desarrollando la formación de las arqueras voy a estar con las con las de reserva pero puntualmente en primera en el rol de ayudante de campo creo que va más por el lado de mi experiencia en la disciplina en conocer a las jugadoras y aportar desde ese lugar como para hacer un trabajo totalmente interdisciplinario y que cada uno aporte desde desde su lugar lo que más sabe digamos bien y por la última ¿quién es más loco por el trabajo por que estar a la proyección Mariano o Mauro Mauro y yo creo que para ser de té los dos tienen que estar bastante obsesionados por el trabajo no podría decir uno más que el otro creo que ya ese rol tiene que tener ese perfil de hecho por eso yo creo que todavía le esquivo un poquito a a a a a